Muy buenas a todos, bienvenidos al canal hoy les traemos una nueva entrega de XCOM Enemy Within con los ajustes de la segunda oleada y jugándolo en clásico. Bueno, pues abducciones alienígenas y creo que... esto que quizá da apoyo tío, vale? y quizá estos son los que voy a llevar a la partida Sí, ya los clásicos, los francotiradores, me falta uno por ascender Vale, y ya está Vale, vámonos Aterrizando El siguiente despliegue es en el Reino Unido Las fuerzas... Anda, calla Jefe central, al habla Big Sky, el equipo de intervención está descendiendo, esperamos sus órdenes Entendido Big Sky, le recibo perfectamente Strike 1 tiene luz verde para el despliegue Ahí Buah, no hay nadie por ahora Bueno Ya voy Pues, aquí se ponga un Franco Allí voy Aquí, otra Franco Anez que avance muchísimo Uy, hasta aquí está bien Uy Sí Los estoy vigilando Y En guardia, por supuesto Pasamos turno Ahora es posible que salga alguno Por lo menos que los veamos Que Zang los vea Ah, pues no Se oye como un sectópodo, ¿no? A ver, venta hasta aquí O hasta aquí Está afirmativo, en camino Uy, 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 un mecatoide Uy, dos mecatoides Fuego Ha muerto Hola Cucu Vale Guardia A ver A ver Tú Es que No quiero avanzar mucho más Si me pongo aquí Puedo sacar a los mecatoides Y no quiero Y a estos también aquí Madre mía Pues Vale, vente tú por aquí Guardia Guardia Y tú retrocede No van a ir a por ti Y guardia Venid pa' acá, pájaro Ahora creo que ya nos ven Me parece, ¿no? Ah, no nos han visto Bueno Se alejan No, esto no se va a menear Como se menee Lo descubren Guardia 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 Y tú Pues te vas a resguardar Esto no va contigo Ahora Ahora nos han visto Fuego Vale ¿Qué hay, tío? Aquí hay mucha gente Ah, vale El flotador Vale Bueno Pues Control mental Mi mente En tu mente Mi mente En tu mente Que bueno, tío Tú te quedas aquí Quitecico Este A quien ve Mmm Mmm Posición confirmada Contacto Uh No pensé que nos fueran a ver Mal Bueno Dentro de lo malo Voy a hacer una cosa Que es quizá Controlar Si lo veo Controlar Otro mecatoide A ver A quien veo Bueno Controla este tío Es un 70% Seguro que lo consigo Ahí Se acuesta Y tú Si Dispara a un anticapacitante Que no pueda disparar Y ya está Pong Y ya A net Que avanza un poquito Guardia Y zang 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 Hago un control mental Tío Creo que sí Bueno Tenemos a este Bueno Recuérdate En la siguiente Quizá lo haré Aparte Para qué controlarlo Si tiene el alma Inutilizada Aquí el chiquitín Va a hacer un control mental Creo yo Ayuda mental Bueno El escudo O sea De hecho Escudo y ayuda ¿No? 10 Vale Este creo que lo que voy a hacer Va a ser recargar Lo curioso Lo que aguanta este escudo Porque si le da el arma Que pueda hacer 10 O por ahí Le quita nada más que 2 o 3 Del escudo Y este igual Esto le va a quitar 2, 3 Y supuestamente el rifle este hace 10 O por ahí 5 Bueno Quiere decir que no le quita el escudo Aquí quizá voy a hacer una cosa Lo que pasa es que creo que entonces Me cargo la mezcla Si lo hago A ver este Pum A ver un momentito Tu venta hasta aquí Uy Me van a disparar Espero que falle el cabezón Vale Fallo Y ahora si tengo suerte O mejor dicho Si llega la granada Que casi con seguro Llegará A ver si me lo cargo Sin cargarme la mezcla Pero me la cargo O bueno Y un disparo Cuanto porcentaje tiene 100 55 56 60 Y 40 Es que lo jodido es eso Que me cargo la mezcla No hay manera De darle más que al sector Y de no dar a los otros No hay manera De verdad A ver Primero voy a intentarlo Con los franco Mira Ve al chiquitín Pues cárgatelo Ala Mamón Y ahora Si Este lo que va a hacer Quizá Es la granada Para el otro Para este Toma el momento La garrapiña La cuesta Vale Y ya Zang Mira este Puede venir hasta aquí Para no fallar el tiro Fuego Vente hasta aquí Quítale puntería A este gacho A ver ¿Tú a quién ves? Bueno Que se acueste Adiós En la zona Pues guardia Tú avanza Y pues Guardia Y tú Y tú Y tú Y tú Solo en 21 Tío Bueno Guardia Y Zang Mira Ya por ejemplo No me hago visible ¿Por qué? A la cuesta No Bueno Me hago visible Pero no importa Ahí Matad a vuestro amigo Esto explota ¡Pum! Uy Esta no llego ya Creo que se pierde Ven hasta aquí Pero creo que ya se pierde Del todo Aunque yo pinche a este tío Creo que no lo puedo coger Ahora vamos a intentar debilitar a este bicho Bueno mejor esto que es un 100% Has cometido un gran error al venir aquí A este lo voy a capturar vivo Me parece a mí Guardia A ver vente Aquí lo veré Y si le pongo aquí lo veré Debo de verlo Lo que pasa es que también Pronto va a perder el El control Y puede venir hacia mí A ver Vente hasta aquí Que creo que lo veo Ahora Ahora si el otro Si me intenta disparar No me puede hacer nada Que si con un tiro No me mata Vale Tu guardia Tu guardia Y tu Ponte quizá Mmm Si vamos a ir acercándonos Para Para capturarlo Ha perdido mucha puntería Con lo cual no nos puede dar Oh oh Se ha recuperado Este va a huir Apenas se puede mover Ja ja Vale Pues vente Tengo mucha vida Si me da un disparo No me mata Vale Ah mira Que lo tenemos bajo nuestro control Pues alejate un montón Ala Anda buscadores Bueno Han salido ahí la quinta puñeta Con lo cual no creo que vayan a por nosotros En el primer turno A ver Ehm 90 hasta aquí Guardia Guardia Y este 69 No este se va a acercar más también a este bicho A ver vente aquí quizá Me estoy moviendo No creo que dispare Pero si dispara no No me mata uno De un tiro Este creo ya se recupera Ya se Se ha recuperado No A ver que hace este No Ya se lo va a cargar Ha fallado Esa distancia Bueno Este de aquí no se menea Este se acerca Se está moviendo por el lado Ya es nuestro el tío este Y A ver Vente hasta aquí Contrólalo Un 49 A ver Uh Pero aquí lo jodido Es que no tengo pistolita Las pistolitas malas las tienen estas chicas Bueno pues intentémoslo Y ya está Son 2,49% Falló Bueno bueno Tranquila Zal lo intentará Disparando Disparando lanzar Ahí 2,49% Vale Uy la mezcla Que no la cogemos Este va acá Trincala Y control mental Bueno ya que se lo cargue O bueno lucha mental Si se lo cargue igualmente creo Ahí Ala adiós Pon Ah bueno quedan los buscadores Bueno vamos a quedarnos en guardia Hola pájaro Ay Se están moviendo por el lado Aliens en movimiento Nos flanquean Recarga Reguárdate Que nos sigan tío Eh Mamón Van a por enez tío Buah A ver Que vengan a por nosotros Estos mamonazos No puedo ir más rápido Afirmativo Corriendo A ver A ver ¿Qué ha sido eso? Vale Eso es lo que yo quería Y el franco Adiós Ala Para tu casa Lástima de esa mezcla Que se ha perdido Tío Podría haber cogido las dos Pero bueno Bueno había también Muchos enemigos en pantalla Ese dar hoy bueno Todo salió según lo planeado Y sin un rasguño Espero que todas las operaciones Vayan igual de bien Vale Recuerde Estaremos observando Mira me ascendió Bueno este va a tener Creo que doble toque Y esta es la de apoyo ¿No? El de apoyo quizá Sí A ver Fuego de cobertura Médico militar Reanimar Reanimar Y que esto mente a la defensa Vale 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 La armadura Vamos a hacerla ya Debemos empezar a trabajar En el almacenamiento De este dispositivo Lo antes posible Teniendo en cuenta Lo que nos ha costado Hacernos con él Es necesario dedicar Todos los esfuerzos posibles A conseguir un lugar seguro Donde guardarlo Bueno pues ya está El cañón pen Para que el omni caiga Prácticamente sin daños Para recuperar Todo el material posible Cucu Este es nuestro ya Me da hasta pena Con lo chiquitín que es Ala Para tu casa Mira tiene un etéreo Vale Aquí casi más que hacerle una autopsia Casi sería bueno Matarlo Aunque también es verdad Una cosa Que el Supuestamente Cuando lo capturas Luego se convierte en cadáver Así que voy En el fondo Voy a intentar Capturarlo vivo Con el lanzar arcos Prepárense para el El emplazamiento De esta operación Será a Canadá Yo lo que no sé Es que hace un etéreo Metido dentro De un ony chiquitico No sé que hace ahí Al habla Big Sky Estamos justo al norte Del lugar del accidente Strike 1 Está en posición Para actuar Alto y claro Big Sky Vigilaremos esos datos Desde aquí Strike 1 Está autorizado Para asaltar La nave alienígena Vale Ahí está la mezcla Me dirijo allí Explorando Ojo auditor Comandante Mejor que se escondan Entonces Mejor que este avance Por aquí Voy a la ubicación Designada Aquí lo que pasa Es que hay que avanzar Con mucho tiempo Porque podemos sacar Alguien sin querer No voy a avanzar Mucho mal Porque siempre me gusta Que Zang Me despeje el camino Es bueno que Zang Siempre me Mira aquí están Los bichos La gente mala Ver Zang Vente para acá Ay que no llego Llego hasta aquí Bueno Menos en nada Mira Hasta aquí no hay nadie Aquí si podría sacar yo Alguien Si están más pegados Por aquí Allí voy Affirmativo La esponja Dispararé a cualquier cosa Que se mueva Todo cubierto A ver Zang Muévete Trinca esto Ay que aquí no llego Aquí siempre hay que ir despacito Y con buena letra No tenemos prisa Hombre Siempre hay que intentar Coger la mezcla Pero es mejor Perder un minuto La vida Que la vida En un minuto Vente aquí Uh ahí hay algo Que sea Guardia Tú hasta aquí No me han visto ¿No? Vale Que se muevan Y fuego Che Ah no los hemos visto Cucu Cucu Uff Quince Un tirito por aquí Cucu Ah ojo No hay que ir Tico Esto no es Tico 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 ¡Joder! Este es lo bueno que se aleja. ¡Cucurrucucú! ¡Paloma! Bueno, cobertura. Ahí disparará. ¡Eh! Fuego de cobertura. No ha sido suficiente. ¿A qué le ha disparado? ¡Ah! ¡Al mutón! Claro, normal. Vale, vamos a... ¡Le ha quitado 17! Mira, tú vas a venir hasta aquí. Y si puedes... Sí, hiérelo un poquito. Normalmente agarra piña y pierde 5. A ver... Mmm... Voy. Ven hasta aquí. No lo veo. Si se mueven, morirán. Si se mueven, morirán. Mantendré la vigilancia. Me dirijo allí. En guardia, por supuesto. Bueno, recuérdate. Bueno, recuérdate. ¡Uf! Más peña. Joder con el explorador pequeño, ¿eh? ¿Cómo engaña? Tan chiquitín y no es tan chiquitín. ¡Adiós! No lo habéis dado. Madre de Dios. No, no te cargues. No te lo cargues al mutón élite. Creo que lo han... 17. Lo han matado. El Eterio hace... Tanto daño con ese ataque según la voluntad del objetivo. Como el mutón élite no tiene mucha voluntad, por eso le he hecho tanta pupa. Voy hacia esa posición. Me escondo. Trinco esto. Lucha mental. Bueno, que se acueste. ¡Adiós! Vale. Y tú... Entra hasta aquí. Guardia. 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 Y guardia. Y tú avanzo un poquito. Posición confirmada. Y guardia. Viste en el objetivo. ¿Qué está haciendo ese ruido? A ver si con suerte no avanzan y me puedo esconder. Uh, el Eterio. Oh, oh. Bien, buena. Espero que no consiga controlarlo mentalmente. ¿Está en mí? No. Estoy bien. La situación está controlada. Mierda. Bueno, pues... Bueno, quizá esto para que Zang no pueda disparar. Ojo que puede lanzar un cohete. Vale. Y... Sí, este que avance. Exacto. Vamos a intentar captularlo. Tú te resguardas. O bueno, ponte aquí. Bueno, pistólica. ¿Por qué no va a apuntar a este? Bueno, vamos a ver. No sé si quitarle algo de voluntad a Zang, pero no creo que haga falta. ¡Calla, Zang! Reguárdate. Tus amigos no son alienígenas, tío. ¡Buah! Un Berserker. ¡Uf! Y otro mutón. ¡Uf! Con esto no contaba. ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Tal lo que hará será recargar. ¡Uf! Le van a disparar. Lo siento, amigo. ¡Ay! Lo siento, tío. No quería hacerlo. Vale. Y este, pues, se moverá, supongo. ¡Ah, claro! Le quita cuatro al aliado, que es al mismo Zang y se recupera el cuatro. Bueno, a ver, pues mira. A ver cómo lo hago, tío. Quizá, si puedo... 71. O control mental. O quizá dispararle... O quizá dispararle... Pánico. Sientes la presión en tu ojete. Bueno, que en el fondo he hecho... Eso lo he hecho mal. Bueno, que como se ha movido... Ahora lo veo. O sea, más que ver el etéreo, tío. Bueno. No es un crítico, con lo cual... Lo dejo muy débil, que es lo que yo quiero para capturarlo. Aunque, claro, en el fondo es que lo tengo que matar. Porque es que si no, Zang nos va a atacar en el siguiente turno. Sí. Esta es que lo malo es que llegan más cast... Bueno, aquí puedo intentar capturar a este bicho, pero a este no. No llego todavía. Pues no voy a poder capturar al etéreo. Yo creo que no. Bueno, otra opción es tumbar a Zang. Como tiene corazón secundario, no muere. Y ocuparme del resto de enemigos. Pero, claro... En la enfermería va a tener... Va a tener un tiempazo brutal para recuperarse. Bueno, o pánico. Esto es cobertura, ¿no? Y a este no lo veo para el pánico. A ver. Mira, voy a hacer una cosa. Exacto. Voy a cargarme a este, tío. Ahí. Está muerto. Y... ¿Por qué no me va a Zang, colega? A la orden, comandante. Ahí. Vale. Vigilad los flancos. No lo puedo aplicar a Zang, tío. Están flanqueando mi posición. No he contado yo con esto, tío. Puedo resguardarla para que no pille ningún crítico. O curarla. Y este, pues... Los alienígenas están flanqueando mi posición. Reguárdate. Vale, contaba con ellos. Y este, a ver qué hace. Siete. Vale. Pero ha resistido. El Eterio se aleja. Aquí estoy arriesgando mucho a los soldados. Nada más que por intentar capturar al bicho este. Buah. Heridas críticas. Bueno, parece que Zang lo he recuperado, ¿no? Oh, sigue todavía ahí el tío. Me ha caído para allá. 66. Supongo que os lo debo. Mátalo. Ahí. Hombre, yo ya creo que a Zang lo recuperamos. En el siguiente turno. Tú reguárdate. Y tú reguárdate. Y... Y... Sí, venta hasta aquí. Enseguida. Me dirijo allí. Ah, aún le queda un turno. Lo bueno es que no me mata nadie ahora mismo. Acá está el turno acercándose. Bueno, me lo voy a cargar ya, creo. A ver. Ahí no llego. Me cago en la leche. Bueno, tengo botiquines. Mira, me lo voy a cargar y ya está. Es que no, tío. Es que... Afirmativo. Si no... Y que se acueste. ¿Me devuelve el ataque el mamón? Pues sí. Creo que un zambombazo. Aunque le haga daño a mi amiga, como tiene toda la vida, no se muere. Y ya está. A la vez y te acuestas ya. Misión cumplida. Uf. Joder, tío. Aquí por poco pierdo un soldado por tontear. Y lo malo es que... No, creo que no tenía corazón secundario, con lo cual ahora pierde voluntad. Bueno. Y... Por cierto, cuartel... 81 de voluntad. Vale, ahora. Hangar. A ver. A ver. Vale, tú vas a ir a África. Y... Ya tenemos... Epica, Loki, Grosso. Sí, ya tenemos, creo que en todos... Un Firestorm. Vale, pues ya está. A ver. Por cierto, la fundición... Me pide ciberdisco, tío. Me cago en la leche. Vale, armaduras hay. Cañón de aleación. Y ya, los científicos pronto nos van a tener que investigar. Transmisión. Transmisión en... Has empeñado una labor admirable en la lucha contra la amenaza alienígena durante el mes pasado, comandante. Sin embargo, aún creemos que hay posibilidades de mejora en sus esfuerzos. Seguiremos en contacto, comandante. Voy a lanzar un satélite aquí. Satélite lanzado. Satélite lanzado. Y ya está. Nave de suministro. Guau. Bueno. ¿Qué le ha pasado aquí a la nave? ¿Qué le ha entrado el tembleque? Hala, para tu casa, tío. Eterio, mutón, élite, mecatoide, sectoide, comandante sectoide, sectópodo y dron. Viene cargadito de juguetes, tío. Bueno, pues aquí vamos a hacer el episodio. Yo ya creo que quizá... Haré quizá dos episodios. Uno luchando contra la nave y suministro. Y otro ya para la nave templo. Porque ya realmente poco más me queda por hacer en el juego. La pasta que tenemos, tío. Por cierto. Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. A ver. Nuestros cazas y unidades. Captura de drones. Bueno. Aunque esto no lo voy a utilizar realmente, pero bueno. A ver. Láser de VIP. Reparación de VIP. Eterio genatiloso. Bueno. También. Me encargaré de que la producción empiece de inmediato. Me pondré en contacto con usted cuando tengamos algo. Bueno. Aquí vamos a dejar el episodio. Y aunque en este vídeo se han reído. Han aprendido algo. Han pasado el rato. Le pueden dar al vídeo. Me gusta. También sí que ha apoyado a este canal. Pues ya pueden suscribir. Que gracias. Y pasanme un poquito. Como digo siempre. Muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden que nos vemos en los juegos, pecador. Bueno, por cierto. Esto nos acabará. Porque aún hace falta hacer la cámara conlo. Adiós.